Amigos un fuerte abrazo peludo en esta mañana pues bueno estoy saliendo muy temprano de acá del albergue porque voy a ir a sorprender a mi hijo gracias a Angie Obando que me enseñó a hacer la lasaña entonces voy a ir hasta la casa de él hacerle la lasaña porque le gusta mucho entonces voy a ir haciendo el paso a paso porque no se necesita horno para hacer esta lasaña entonces las personas que me escribieron en la publicación que hice en Facebook ahorita les voy a dejar este vídeo para que ustedes puedan tener la receta y la puedan hacer en sus casas entonces voy a ir haciendo el paso a paso las cosas que hay que comprar y todas las cosas sí entonces para que miren este vídeo un fuerte abrazo peludo y vamos a ver si le gusta a mi hijo bueno amigos ya estamos aquí en el supermercado vale cuatro mil 900 pesos la pasta para hacer nuestra lasaña vamos a ver el resto de cosas bueno el queso vale cinco mil novecientos bueno el jamón vale seis mil cuatrocientos bueno ahora sí vamos por el resto de cosas y la clave de nuestra lasaña es la salsa boloñesa que vale tres mil pesos bueno amigos ahora sí vamos a comprar la carne molida y vamos a ver cómo nos va celebrándole a mi hijo el día internacional del hijo cariñoso un abrazo bueno mis amigos ya te estamos comprando los ingredientes se fueron 18 mil 800 pesos en algunos ahorita vamos a comprar la carne molida 5 mil pesos de carne molida 18 sale por 23 mil pesos esta lasaña no se necesita horno y rinde bastante entonces los invito para que continúen viendo este vídeo y para ver si sorprendo a mi hijo en el día internacional de vivo cariñoso un abrazo pues bueno amigos ya estamos aquí en la casa de mi hijo ahí están ladrándolos los peluditos que tiene acá jacobo dana y salomé bueno vamos a esperar que me hagan ya les comento cómo avanza esto y acá está donde está la abuela la abuela bueno ahorita les presento a la abuela la abuela salomé que la abuela doni y la salomé son tres peludos ahorita ya bueno vamos a empezar a preparar la lasaña para darles de comer en el día internacional del hijo cariñoso un abrazo pues amigos les presento a danita ella es una perrita que tiene 15 años mi hijo tiene 16 y ella llegó después de que mi hijo tenía un añito ella ha crecido junto con con mi hijo ya es una adulta mayor está cieguita pero aquí en la casa me le dan mucho amor a la danita hola danita sofía cómo está saludé a la gente le llamo dana cierto tres peluditos tiene mi hijo aquí en la casa bueno ya les presento ahorita salomé pues bueno amigos ya una vez que nosotros colocamos ya la carnita en agua así para que se cocine esperamos pues que se cocine bien la carnita para así después ya echarle la salsa boloñesa ahorita estoy aquí en la casa de mi hijo preparándole la lasaña porque le gusta a ver quiero sorprenderlo para a ver que él me dé el visto ya les comento cómo avanza esto y qué hermosa ahí está jacobo y está danita son tres que hay aquí bueno les voy a preparar ahorita les voy a preparar la lasaña no bueno con la boloñesa y luego una capita de jamón con queso y así sucesivamente hasta que quede pues el sartén no la ollita antiadherente y ya le colocamos a fuego bajito para que ahí se empiece pues ya a cocinar pues bueno ya vamos a ver cómo queda esto pues bueno amigos ya estamos como se dan cuenta tengo que estarla moviendo para que no se queme entonces mire así va terminando ya la cocción si yo creo que dentro de unos cinco minutos más ya diez minutos ya ya está lista para servir ya se sirve directamente desde aquí desde la ollita entonces ya les comento cómo avanza esto pues bueno amigos la lasaña la pueden acompañar con pan y también con unas papas fritas pues bueno aquí está la de término ya que yo estoy pintando unas papas ya emplatamos la vamos a acompañar con papas pochadas y con pan y con coca cola este es el final de nuestra lasaña ahora esperemos que les guste pues a nuestros invitados bueno ya les comento cómo avanza esto un abrazo y